La marcha se aleje yo para lo que viene de ahí. 3, déjalo que pase a la pieza. Música En la etapa Si cae pie no la hay O sea, este es el agua , si cae pie no la nada Música 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 M Lincoln Música ¡Suscríbete! 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 Ni obligarme a que desista de cumplir con mi deber y defender mi justicia. Dile, en fin, que soy soldado y sabré arriesgar mi vida en defensa de mi rey, de su trono y monarquía. Y puesto que me amenazas con que esta verde campiña ha de horrorizar al mundo en sangre mora teñida, dile que espero en el campo donde verás abatida y avasallada a mis pies toda su soberanía. Y tú, valiente cristiano, si mi respuesta te irrita y con soberbia arrogancia a satisfacer aspiras, cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, te espero en esta colina. Entra conmigo en combate y pronto verás vencida por mi hacer irresistible tan temeraria osadía. Esta es mi respuesta en suma. Si prudente la meditas admitiendo mi consejo, evitarás tu ruido. ¡Válete de la prudencia y tu ejército retira! No des lugar a ti airado en vista de tu osadía. Saque mi gente a campaña y experimentes mis iras. Pues, por alá, que mi brazo armado de esta cuchilla es capaz de elevorarte y reducirte a cenizas. Así sabes que desprecio tus amenazas altivas, porque sé que muchas veces la arrogancia es covardía. Tan soberbio mis ofertas desestimas, yo te juro en mi nombre, por mi patria ley divina, que antes de que se oscurezca, he de asaltar esa vida, he de arrancar sus almenas, he de incendiar la cambia. Y si a las manos llegamos, verás tu altidez rendida, esta plaza restaurada y mi gloria restablecida, triunfante la cristiandad y abatida la morisma. Confías en tu poder. Antes que termine el día, ha de ser Troya esta plaza y a cenizas reducidas. No blasones de arrogantes, pues soy Nerón en la ira. Y con esta noble espada, que a mi lado me es venida, sabré haceros conocer del cristiano la osadía. ¿Quieres pues verlo? ¡Atención! ¡Alarma! ¡Alarma milicias! ¡Fórmense los escuadrones y al fuerte al momento en vista! ¡Rompa el tambor! ¡Vamos! ¡Tocche en marcha las cornetas que rodillan! ¡Allgobáveres, marqueros, que empiece ya la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Ahí no se ve, Perico. Hace calor, ¿eh? ¿Sabes cuando me quites los pantalones? ¡Viva, chico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!